Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la escolástica. Ciertamente en la filosofía medieval, que comienza aproximadamente en el año 476 con la caída del último emperador romano de Occidente, pues tiene una larga trayectoria que dura aproximadamente hasta el año 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos y podemos decir que la tarea filosófica que se realizó en esa época medieval fue la de conservar fundamentalmente y transmitir el legado filosófico grecorromano. Este fue el trabajo al que, por ejemplo, se dedicó un pensador como Boecio, pero tampoco faltaron pensadores originales que intentaron una síntesis entre el platonismo en su versión neoplatónica de Plotino y el cristianismo, como por ejemplo son Pseudo Dionisio y Escoto Heríugena. Boecio, por ejemplo, nació en Roma hacia el 480 d.C., de familia romana noble, estudió filosofía en Atenas, donde permaneció unos 18 años, y allí conoció también los textos de los filósofos griegos que en Occidente ya eran ignorados, proponiéndose traducirlos al latín para realizar una conciliación o unión entre Platón y Aristóteles. En realidad sólo pudo traducir una parte determinada de las obras lógicas de Aristóteles y también traducir y comentar la isagogé de Porfirio. También escribió algunos tratados de lógica, opúsculos o breves obras teológicas y el célebre diálogo de consolación de la filosofía. En cuanto a las ocupaciones políticas de Boecio, él estaba en la corte de Teodorico, en Rávena, y su encarcelamiento y su temprana muerte en el año 525 le impidieron completar su tarea. Indudablemente se puede decir que no es un pensador realmente original, pero hay que decir también que su influencia en toda la Edad Media fue inmensa. Así, el de la consolación, repetidamente imitado y comentado, es el recurso principal de la lógica medieval y fuente importante también para la aritmética, la geometría y la música. En él se encuentra el origen de muchos de los problemas y polémicas que se plantearon los filósofos medievales. Y también algunas de sus definiciones se convirtieron en algo muy conocido, etc. Realmente también se puede hablar de un contemporáneo de Boecio, que es un escritor griego, probablemente sirio, que se hace pasar por un discípulo de San Pablo, convertido en el aerópago de Atenas, y que por ello es conocido como pseudo-dionisio aeropagita. Sus obras deben ser posteriores al año 480, puesto que se inspira en Proclo, que había muerto en el año 485, en nuestra era, y anteriores a 533. Podemos decir que estos escritos son teología mística, los nombres divinos, la jerarquía celestial y la jerarquía eclesiástica. Podemos decir que Tomás de Aquino, por ejemplo, que comentó las obras de pseudo-dionisio, pues lo cita aproximadamente 1700 veces en sus tratados, en sus escritos. Podemos decir que el pseudo-dionisio adapta, de alguna manera, al cristianismo a la filosofía neoplatónica de Proclo, la misma tarea que hace Agustín con Plotino, entendiendo además la emanación como libre surgimiento o libre creación de la voluntad divina, o de la libre voluntad divina, podríamos decir también. De acuerdo además con el neoplatonismo, pues pseudo-dionisio sostiene que el único saber acerca de Dios es el no saber, lo que se puede denominar la teología negativa. Por otra parte, también hay que señalar que en el pseudo-dionisio se inspira el filósofo más importante y original de esta época, que es precisamente Juan Escoto Heríugena, un laico irlandés que llega al continente hacia el año 845-847, vivió en el siglo IX, por invitación de Carlos III el Calvo, nieto de Carlomagno, quizá para dirigir su escuela palatina. Entre 1851 y 1862 traduce al latín las obras de pseudo-dionisio, enviadas por el emperador bizantino Miguel el Tartamudo. Escribe luego su obra principal, La división de la naturaleza, que es la más conocida también, así como comentarios a la jerarquía celestial y al Evangelio de Juan. El resto de su vida se desconoce de una manera total. Podemos decir que Escoto divide la naturaleza, es decir, la realidad, del siguiente modo. Pues, en primer lugar, dice él, a mi parecer, cuatro diferencias permiten la división de la naturaleza en cuatro especies. De ellas, dice, la primera es la que crea y no es creada, natura creans, increata. La segunda, aquella que es creada y crea, creata creans. La tercera, la que es creada y no crea, creata nec creans. La cuarta, aquella que no crea ni es creada. Las cuatro se oponen entre sí, en parejas, la tercera se opone a la primera y la cuarta a la segunda. Esto aparece en el libro de Escoto-Riugena de división de la naturaleza, o acerca de la división de la naturaleza, o la división en la naturaleza, se podría traducir el título. Por otra parte, también Escoto propone una especie de síntesis entre las teologías positiva y la negativa. Y en ese sentido, también es original en esta cuestión. Juan Escoto, además, cita con frecuencia a Seldo Dionisio y a su intérprete máximo el confesor que murió en el año 662 de nuestra era. Igualmente, cita con bastante frecuencia a San Agustín. Podemos decir que estos cuatro autores son fuentes del neoplatonismo y de la escolástica en los siglos siguientes. Incluso se puede afirmar que la lógica aristotélica es conocida gracias a las obras de Boecio. Realmente, ya si nos situamos en la filosofía cristiana, en el siglo XII, podemos decir, o entre el siglo XI y el siglo XII, tenemos una figura realmente importante que es Anselmo de Canterbury, que nació en el año 1033, por tanto, en el siglo XI, y murió en el año 1109, por tanto, en el siglo XII. Se suele considerar como el primer pensador escolástico. Ingresó en el monasterio de Beck, en Orbandía, y ahí escribió sus dos obras más conocidas, el Monologion y el Proslogion. Son obras breves, pero muy importantes. Hay que señalar que fue también arzobispo de Canterbury, interviniendo en la lucha de las investiduras frente a Enrique I de Inglaterra, y Anselmo es, podemos decir, un representante del pensamiento monacal, conventual, si queremos, y que se encuentra decididamente en la línea de San Agustín. Podemos decir que es agustiniano, básicamente, en su línea de pensamiento, aunque, por supuesto, él desarrolla una teología también propia, en buena medida. Además, hay que reseñar que en el siglo XII comienza la famosísima disputa acerca de los universales, que enfrentó, entre otros, a Guillermo de Champó, que murió en 1121, maestro en la Escuela Catedralicia de París, y luego a base de San Víctor, con el mejor dialéctico y uno de los filósofos más representativos y más importantes de esta época, que es, precisamente, Pedro Abelardo, que nació en 1079 y murió en 1142, a quien, además, suele considerarse como el creador del pensamiento escolástico, con su obra Sic et non, Sí y no, y que, también, pues, realmente fue un gran comentarista de las sentencias de los padres de la Iglesia y de otras muchas cuestiones, a nivel filosófico y a nivel teológico. Se puede decir que también es importante en esa época la Escuela Catedralicia de Chartres, en Francia, fundada por Fulberto a finales del siglo X, y en esta escuela aparecen intereses y tendencias muy originales. Esta es la figura, por ejemplo, de Bernardo, que murió en 1124, el Teodorico, o Thierry, que murió en 1150 aproximadamente, de Chartres, Guillermo de Conches, Bernardo Silvestre, Gilberto de la Porré, etcétera, Juan de Salisbury, que murió en 1180, etcétera. Por ejemplo, Juan de Salisbury escribe el único libro de filosofía política medieval anterior al redescubrimiento de la política de Aristóteles, y, además, se inspira en la idea estoica de ley natural a la que todos, incluso los reyes y los emperadores, están sometidos, y también habría que destacar la figura del Abad Joaquín de Fiore, en Calabria, que murió en 1202, y que está unido a la teología trinitaria de Chartres, y que se convierte, también el profeta más famoso del siglo XII, gracias a su doctrina de las tres épocas de la historia. También habría que señalar a otros filósofos y místicos, podemos decir, como por ejemplo, se podría hablar de la mística de Bernardo de Claraval, que se opone muy directamente al racionalismo de filósofos de la talla de Abelardo, y, en este sentido, la mística de Bernardo de Claraval, San Bernardo, que murió en 1153, supuso un poderoso refuerzo o apoyo a la jerarquía de la iglesia, a la ortodoxia y a la primacía de la fe sobre la razón. También hay que decir que, por ejemplo, Hugo de San Víctor, que murió en 1141, es el autor de la primera suma teológica medieval, pero es también a la vez un místico, del mismo modo que Ricardo de San Víctor, que también murió en el año 1173. En definitiva, podemos decir que las necesidades educativas, escolares, los manuscritos son todavía raros y costosos, o lo eran así, eran raros y costosos, conducen a los maestros a la elaboración de colecciones de sentencias de los santos padres que cada vez se hacen más ordenadas, más organizadas, más sistemáticas y añaden comentarios del compilador. De este modo, los libros de las sentencias, podemos decir, sententiae, se puede decir en latín, terminan por convertirse en un nuevo género, la denominada suma. La obra más conocida de esta época y que será hasta fin del siglo XVI, texto fundamental de estudio y comentario son las sentencias de Pedro Lombardo, que es un pensador, lógico, que murió en el año 1160. En relación con la filosofía árabe y judía, cabe decir que desde finales del siglo IX, los intelectuales árabes poseían traducciones de las obras de Aristóteles, también de los diálogos de Platón, también de obras de los neoplatónicos, Plotino y Proclo, y de los científicos Ptolomeo, Euclides y del médico Galeno. Y se puede decir que el primer filósofo árabe importante fue Al-Kindi, que murió en el año 873 y que el mismo fue traductor de Aristóteles, aunque hay que decir que en general la interpretación que se hace del pensamiento aristotélico se inspira en sus comentadores como Alejandro de Afrodisia o en los neoplatónicos. Al-Kindi vivió en Bagdad, así como Al-Farabi, que murió en el año 950, pero las dos figuras más importantes de la filosofía y la teología y de la medicina de la época y de la ciencia jurídica, también podríamos decir, son el persa Avicena, que murió en el año 1037, y el cordobés Averroes, que murió en el año 1198. También hay otras figuras filosóficas como Algacel, como Aben Pace y Aventofail, natural de Guadix. Algunos de ellos también destacaron como médicos y científicos, como es el caso de Avicena y Averroes, etc. Podemos decir que uno de los grandes comentadores o algunos de los grandes comentadores son de textos filosóficos y teológicos son Avicena y sobre todo Averroes. De hecho, la interpretación de este último de Averroes pasará con frecuencia como la más auténtica y la que se inspira, aunque se inspire en el neoplatonismo, pero comento de una manera realmente muy profunda y muy extensa, por ejemplo, a Platón. En cuanto a la distinción esencia-existencia, propia también de la filosofía escolástica, que no se encuentra en Aristóteles, por ejemplo, aparece por vez primera en Alfarabi, que puede inspirarse en el libro de causas, que no es sino un resumen de los elementos de la teología de Proclo y que será uno de los libros más nombrados y citados por los escolásticos medievales. Según Alfarabi, todo cuanto existe podemos decir que o es posible o es necesario. En cambio, en el ser necesario que es Dios, esencia y existencia coinciden. Y por ello, Dios, que es el ser necesario, es único, es eterno, es infinito, en cambio, en el ser posible o contingente se distinguen estos elementos. Lo posible debe recibir la existencia de una causa distinta de él, que es Dios. Esta distinción, por ejemplo, será fundamental en el pensamiento de Tomás de Aquino. Por otra parte, en relación con la necesidad del mundo, la mayoría de los filósofos árabes, salvo Algacel, que defiende la libertad de la actividad divina, sostienen que el mundo existe necesariamente, no por sí mismo, sino por depender de Dios, que lo crea de una forma necesaria. En cuanto a la cuestión del entendimiento agente, que fue definida por, por ejemplo, Aristóteles, que distinguió dos tipos de entendimiento, posible y agente, pues es cierto que dejó sin aclarar de una manera suficiente su naturaleza y distinción. Y esta será una cuestión que ocupará preferentemente a los pensadores árabes. Por ejemplo, Alquindi sigue la interpretación de Alejandro de Afrodisia al identificar el entendimiento agente con Dios. En cambio, pues ha habido luego otras interpretaciones y luego también habría que citar a los filósofos judíos que ejercieron una menor influencia en la escolástica cristiana y se puede citar especialmente al pensador cordobés Maimónides, que murió en el año 1204, quien defiende la contingencia del mundo. El mundo podría no haber existido, pero existe y que también defiende o afirma la existencia de un entendimiento agente separado y que también pues considera que es algo cierto la libertad humana y también reserva una cierta inmortalidad o una inmortalidad total a los elegidos que consiste en una especie de participación en la eternidad del entendimiento agente consecuencia de la adquisición de la sabiduría en la vida propia en la vida en general. También se puede nombrar o citar a Avicebrón o Im Gavirol natural de Málaga y muerto en el año 1070. Podemos decir que su doctrina más conocida es la del ilemorfismo universal ya que para él para Avicebrón todas las sustancias también las espirituales no solamente las corporales o materiales están compuestas de materia una materia más universal que la materia corpórea y también por supuesto forma siguiendo los planteamientos aristotélicos. Muchas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. Hasta siempre.